ah como esto? bueno The long drive el termo me esta por la cara The long drive un pedito de conducir tenemos un colectivo un autobus y nada vamos a seguir con la rumbo a ver hasta donde llegamos a ver donde esta? The long drive vamos a jogar vamos a jogar bien segundo que no auriculares segundo que nada abrimos termos para hacer armates importante en un colective mi dios que buen mate viejo bueno y vamos a darle a continue vamos a poner los cables continue y a ver en que nos quedamos un recapitulando vamos a ver si carga todo ahi estamos sello el colectivo desértico bueno encontramos este colectivo le pusimos un motor de camioneta osea que anda no lento anda lentisimo pero bueno anda y bueno nos pusimos a andar encontramos estas dos señores acá que se querían subir a la onda tuqui excelente muy bien salio a bailarín y bueno nos pusimos a andar y toda esa mierda y llegamos hasta acá lugarcito nuevo se escucha que hay alguien con tos a ver vamos con el arma por las dos no yo se que tenga coronavirus señor señor esta bien señor no ah usted se quiere subir al colectivo what the fuck se quiere subir al colectivo bueno vamos a ver si se quiere subir no hay drama muchachos nos vamos eso si no antes de que se durmiera no me dijo donde quería ir así que supongo que se despertara cuando cuando quiera salir y bueno acá vamos uno mas sugi next bueno esta como para poner una musiquita de fondo no? bueno a ver vamos a chequear que de acá por cierto comida hay que llevarnos todo lo que se puede ponernos mucho por ejemplo a ver tengo bueno me lo voy a comer sono horrible lo que acabo de decir pero tuqui vamos a comer un poquito de esto que no se que es supongo que será una naranja uuuh esto es excelente me lo llevo esto consume una banda de agua igual pero bueno me lo llevo a ver esto tiene una cajuela que no lo estoy usando porque soy gil acá tuqui me voy a guardar la comida en la cajuela así no la perdemos porque acá entonces hay toda la mierda esto no se si es una naranja un coco una masita acá tenemos un chocolatín tuqui ay chocolatín no se si tenia mas conmigo sinceramente manguerita importante otro mas este señor no no tengo este lo voy a sentar bien tuqui excelente totalmente como lo diste uuuh bueno este ese tenia sueño no lo voy a despertar se podra no pero ah no se puede verdad he estado interesante ahora uuuh esto si lo podra poner nada necesito eso en verdad si necesitar espacio por lo menos otra katana otra katana ok comida me llevo nunca viene mal sugi ah ese es un chocolate raro esto es ah esto es esto es para recrear esto no verdad hay que ganar uff un refri un enfriador gas oil esto es un poquito de pintura esto me lo llevo y vamos a pintar colectivo porque ayer unos segunditos unos segunditos no unos minutos antes de que terminar lo pinté y quedo blanco entero y quedo horrible sugi 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 esto es marrón cierto mmm marrón óxido no a ver como que es es el mierdi móvil a mi a ver es como una chocolate es color chocolatada a ver color chocolatada yo me subiría fantasy sugi aparte se puede pintar no vamos a equiparlos no se pueden cierto bueno sugi a ver que mas tenemos por aca oil de oil bueno ahora voy a ver como vamos supongo una rueda no estaría mal llevarnos ah otra pintura uh esto es pintura ah la misma no no como un verde feo verde mate bueno vamos a llevar esta rueda por acafuda no vaya a ser que se nos salga alguna de las 6 que tenemos y creo que no hay nada mas aquello es el barco no eh upa gil aquello es el barco me rentaría ahí pero es que está muy lejos no se hasta que punto porque si podría haber un montón de combustible pero bueno eh bueno no vamos así no vamos porque ir a Jess es una banda me parece el barco está rotísimo porque puede tener un uno de esos bidones grandes lleno de combustible podría estar interesante bueno te hagan lo que quieran muchachos a ver esto que está acá y no fui parece que es por allá si de allá está la carretera y no fui a que estaba pasando detrás se están dando se están comiendo a besos viejo compartan muchachos por favor un matecito eso si esto si vemos algún motor supongo que rentaría cambiárselo porque este como que va muy lento y entiendo que será también porque porque es un motor camionete y no no está muy hecho para ponerlo en un colectivo pero bueno no nos avisaron capaz que igual creo que hice el cambio al pedo porque creo que el motor de esto era diesel ya onda no me hace falta cambiarlo pero bueno si me tiene tarde la data viejo no hay nada que hacer eso es una tormenta de arena es un evento que te puede tocar Daniel de long drive pero me parece que está muy lejos de la carretera para que nos toque para que nos toque sonó horrible o sea ir así a 300.000 kilómetros que está el barco me parece que no es lo más rentable que es para mí y allá había otra cosa igual ignoren mis ojazos allá atrás a la derecha había una banda de cosas pero bueno casi que prefiero ir a ir dando vueltito ahhh la comida ahora viejo se me va a escapar la comida suki suki sí que me fijé esto ya iba perdiendo combustible y terminaba con cero como un hilo no patrano para adelante pero para adelante viejo está bien que está bien que no tenés un motor acorde pero man para adelante viejo bueno vamos a ver de donde partimos a ver voy a hablar ahí ya nos vamos en bajada porque seguimos yendo en bajada ahí dale para adelante viejo ahí vamos ahí vamos 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 queriendo vamos queriendo la puta madre necesito otro motor que sea diesel y que sea para colectivo ya sea de la carretera igual así estamos safe ah por cierto me olvidé que teníamos los chiches tutorial de 2015 pero totales loco un poquito respeto por favor se está comiendo las bocas ahí atrás o no y no invitan el colectivero nocturno o no se decía que el colectivero nocturno mataba a sus pasajeros pero eso nunca se confirmó ya que decía que sus pasajeros estaban muertos antes de subir se convirtió en dros bien pintó metamorfos y vamos viejo acá está la ruta acá estamos acá creo que me ha pegado una siestita de chill apagamos el motor y apagamos cerebro no no puedo dormir prendemos el motor y nos vamos estamos en subida cierto espero que no me tira cuando ya puedo dormir donde no me hice chepi ve voy dormido se ve una mierda capaz que estoy perdiendo cosas porque no veo nada yo hay una torrecita vale viejo quiero dormir esto me parece que es mucha luz son las luces premium neta no hay lindo que está el cole eh eh terrible terribloide puedo dormir yo alegría voy capaz de a esto le podré poner más rueda mira el motorcito que tiene para semejante colectivo man música reflexiva y fue así que se hizo de día ahora podemos ver cosas más vamos a descansar un ratito tuve que estar apagamos el motor y nos va a ver que está pasando acá atrás viejo mucho de control me parece tuve que está ebrio tuve excelente eh epa pero 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 señor por favor contenga sus hábitos no estamos acá para eso viejo me tendré que sacar el colectivo eso no es de dios pero bueno te perdono esta pena y vos tengo una esquizofrenia mi amigo estoy hablando solo con unos NPCs muertos tuve tuve yo lo pensé y vos lo pensaste y tú lo pensaba me he volcado uepa se lo vamos a poner acá tuve y no a ver voy a ver con tal pasa bien tenemos por que mierda tenemos agua en el motorcito que tenemos agua en el motorcito que es por la duda no nos vamos a frenar tanto porque capaz que nos volvemos a arreglar aquello ya es algo? chanta la puta madre es que cabazo aquello es algo no? que estamos muy lejos de cierto? a ver si encontramos algo más cerca eso está como muy bajo no? ahora si estamos muy lejos me voy a decir pa 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 acaba de no tener los binoculares ya, ahora si se vemos eh, el barco eh, rentar y el a ver ir a tantear ope y eso es salvo cierto? ¿neruta dancedreº? no aquesta regimentanta d'areno Podríamos ir, eso, podríamos ir Mira, vamos a ver Capaz que hay alguien que está esperando el colectivo Si hay alguien nos podemos dejar tirado Miren como va, el del medio va como muy de chill Vamos a toda velocidad, eso sí, para volver Voy a ir más que nada por ver si encuentro Un motor mejor, lo dudo Pero puede ser, todo puede pasar Ya hay un coso también raro Allá como que arranca de nuevo el idioma desértico Ahí está la tormenta de arena Hasta ahí subli, cuidado con 8k Hay que ver la ruta Bueno, porque no damos la ruta, ¿no? ¿Se entiende? Es una casa eso, ¿no? No estoy yendo a la Nami Puede ser muy tranquila Lo entiendo porque acá pone las cosas También es que el tema es procedural, ¿no? Porque se generan tan lejos de la ruta Eval, lo entiendo también que será El tema de gastar gasolina y no llegar tan lejos Es una casa, ¿no? A ver Bueno, hay que ir para la zona desértica Pero seguro que no me acuerdo dónde está la ruta Oye, está como cada vez más lejos, ¿no? Es raro la generación de mundo Está raro Ahí es como que se está cayendo Bueno Este... Ok Ah, es como otra forma de cámara esto Como la free cam Supongo Raro, ¿verdad? ¿Es hola para home? Y la casa en la que está... No me digas que era esta piedra, ¿no? No puede ser que sea esta piedra Y si me cae algo atrás No puede ser, ¿no? Viejo, había una casa No, mira, aquí estaba viendo esta piedra Ah, ya está, ya está Se ve, se ve, se ve Ahí como que tengo más visión con esto Me cae... Me cae en ti Allá se ve Allé Allé voy Ya están todos caídos, ¿no? Sí, no, es una casa Si le hago zoom desaparece, pero es una casa Al renderizar esto no lo tengo todo en alto No lo puedo poner más Pensé que ya lo tenía todo en alto Ahí está, me voy a hacerse una mansión Allí que voy Esto es todo por mi trabajo Porque tengo los brazos tan largos, man Bueno, después para volver Todo va a ser un calvario, imagino Ahí va la gente esta Como de gente, excelente Por cierto, ¿cómo vamos de Tuki? Ah, la mierda, estuve comí Frenamos, estuve Estuve acá Estuve aquí Ahí va la puerta, viejo Vamos a comer un chorichín Ahora tenemos todavía A ver, esto como vamos Man, eso salió de mí Hasta me bubió, a mí Otra Vamos, sublinamos también Vamos a hacer todo el combo Estuve bien A ver, para que crezca el pastito Excelente Estuve, estuve Vamos, fuimos Bueno, cuando lleguemos Nos vemos una siestita Y esperamos Que no estamos dando esto Yo estaba de tormenta de arena Me parece un incendio Cuando hay noche Pero es la tormenta de arena A ver Uy Algo cargó Ese lagazo no fue por nada Bueno, a ver A ver, ¿qué hay por ahí Espera a nosotros acá? Nota la entrada La entrada también Vamos a descansar Pero se viene mierda No, no, no No, me puedo dormir todavía Vamos, a ver Nota la entrada de esto A ver Ok Bueno, tengo que volver Justo para el otro lado de la entrada Esperamos Tuki Apagamos radio Y apagamos todo Ok, se escucha cosas Esto no tengo Un poco más bala, ¿no? No, tengo No se ve una shit Literalmente no se ve nada más Vamos, falta poco para Mientras tanto Vamos a comer acá El pasajero Después se van a unir nuevos Parece Según lo que se escucha Vamos a comer Vamos a comer acá Acá Una Señor Y esa pose Como que depende De donde la agarrás Como que tiene más peso Ahí Con el pernito cruz Parecido Se le tiene Entonces se queda ahí Y vos Venís como De chill Estamos Ahí ya podemos dormir Sí Vamos a descansar Y vamos a ver Que anda toda esta shit Ahora Vamos a pagar Algo con gasolina Estamos sufriendo un poquito No tanto Pero estamos sufriendo un poquito Necesitamos Diesel Yo como que estamos un poquito alto Bastante A ver si Te estoy escuchando No, papi No, pasajero Esto Uno más Allá vi otro ¿De dónde la rey? ¿De dónde andamos? ¿Y este? Este me lo llevo Este va con nosotros ¿Qué vamos a ir acá? Una linterna ¿Esto es pintura amarilla? Uh, si es pintura amarilla Me interesa A ver Vamos a testear Porque yo entiendo Que el color Es lo que está Para lo que se ve ahí Amarillo ¿No? Sí, amarillo Uh, autobuses color ¿Listo? Tuqui Next Cylinder No, que no Eso Tuqui Ah, perdón Esto es azul Esto no sé qué es Uh, está para sacar ox Uy, está para sacar ox Se lo podrá sacar un poquito más Tuqui Uy, tuqui A ver Tiene todavía como un par de cositas Pero no, verdad No, eso se debe sacar Una otra cosa No, no, no Entiendo Tuqui Tuqui No, vamos a ver qué más hay Este es otro pasajero además Tuqui ¿Qué carajo son estas luces? Uh, esto Servirá para Uh, esto es para recargar el revolver ¿Sabes qué? Esto Le tiro a la mierda Tuqui Esto me lo llevo Sí Oh, nice Estamos Seis Me podría ¿Cuántas balas tiene? Treinta y uno ¿Qué hago con esto? Me podría llevar uno más por la dos Pero nada No creo que necesito nada Y si necesito Supongo que encontraría en algún momento Esto lo abrieron Hay quien se me hace el picante ahora, viejo Vamos a empezar por arriba No, ahí hay una bajada también Es la que se le complica Subir escalera y todo Esto es para prender Uh No, no Pasajero, no Uh, pinturita Uh, colectivo rojo Pues está interesante No sé sinceramente qué es Esto creo que me sirve Esto es para poner colectivo Suena el interno El interno no me puede servir Vamos a ver Para no olvidarme Que vamos a ir por acá Vamos al pasajero Se me ha dado que llegara Un cono de tren Uh, galletito Una colectiva Otra contra la boca Deberíamos tener igual en el cole Pero si encuentro mejor Tuqui Ok Bueno Eh, una pata Y esto Es lo mismo De entrar Suqui Ah, no Esto es otra cosa Ok Eh No Suqui Se viene por acá abajo ¿Qué es esto? Lo puedo romper Es una radio No, esto son Linternas Me parece Esto es mierda Para empezar Decime que se recarga De momento Tenemos acá Bonitísimo Nice Me ayuda esa Vale Vale No Si se recarga con eso Si no Me quedo por acá Capó Un poquito No, comida Así que no la voy a llevar Uy No la voy a ir dejando Acá arriba No olvidarme Un poquito de choricín En algún lugar tendría que haber Para agarrar agua ¿No? Más limpia ¿Sabes? Uh, otro cargador Eh, bueno Esto lo tiraba Esto que mierda Un al No, se rompe todo Todo Lo, 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 callao Porrga Soy porque mía No se rompe Tengo que Estarra Concha de mi madre Uy Uy Acá hay un motor Mmm ¿Será este mejor para colectivo? Nah, es literalmente el mismo que ya tengo Tengo que Contra la radio Tengo que ¿Lo que es? Alcohol Ahora Ah, no me veo más vivo No me ve nadie acá No me ve nadie No me ve nadie No me ve nadie No, yo también Jueguen en segunda Yo en un ratito voy Tengo que Tengo que Para juntar agua Uh, hay que Para juntar agua Ok Uh, esto me lo Esto me sirve Excelente Eh, no tengo espacio Bueno, bueno, en verdad ¿Cuánto tiene? Podría cargar una de estas cosas Supongo Hago así Subi A ver cuánto tiene Ah, hay 16 litros Ah, está bien Lo cargo esto de agua No, tanto vieja Esto que mierda es Una salida Uh, una minigamba Bueno, si no tuviera un colectivo Me serviría la como tengo Cierto, esto que es Hoy Un mondonazo de hoy Esto que es Alcohol, agua Y sangre Está bien No, el oil esto me lo voy a llevar Esto que es Me lo voy a llevar Así, sí Y le puedo poner Al colectivo un poquito más De un momento Ah, ok Oh, mal Uff, ok Todo esto en un baño, man Ah, esto lo entendí Un inodoro Buita de pintura Un rifle Bueno, esto Está full Ah, esto me tiene Y, a ver Vamos a llevar un momento Que es un poquito de agua Ah, bueno, por cierto Tengo que tomar Que tengo Cero para casa Y a ver qué más Qué más, qué más, qué más Ah, comida Ah, había Un sótano Ah, pero Qué es esto que está Ah, pintura roja Pejito Chocolate Ah, y eso creo Que lleva a la superficie Bueno, ya con eso Estamos ¿Puedo dormir? No Ah, bien Vamos a cargar todo Y seguimos Ahí estamos Cargar Acá Compito comida Toque Tapar el colectivo Y eso también Ya con esto Estamos ayudando las cosas Y ahí Tenemos una banda de comida Eso está bien El tema va a ser El agua Oh, la media luna Bajo Palom Que hablando de mate Me tengo que tomar el mal Suki Uh, a ver esto Espero a ver si lo puedo Poner A otra línea Suki Pero Tengo Ahí Voy a ponerlo Permiso Ahí Eh Shift Más R No, viejo Ahí no era Esto Eh Más R Voy a ponerle Ahí Un poquito A Suki Un poquito ahí No están ahí Una puta más Allí ¿Estamos? Listo Tenemos que una estulis Para Para Es para Este A ver A ver Mi amigo Juan Carlos Acá A ver Juan Carlos Uy Me falta un poquito Suki Permiso Tuki Ahí está Juan Carlos A ver A ver si hay que llevarlo Ahí Como que lo voy cacheteando Esto por quedarse dormido Si no Yo no tendría que estar Descargando Suki Vamos Vamos Haciendo un cortecito De pelo Ahí Esto después lo acomodamos Esperando ¿No? Voy en tercer Creo que me dejo Uno Igual No tenemos tanto Urbano Colectivo Así Suki Esto Vamos a llevar el agua Este acá Y el oile Ese Vamos a aprovechar Puedo ponerle un poquito Al motor No entiendo Igual Porque tiene Agua El motor Pero Alguna aplicación Igual Porque lo dejé abierto Pero no creo Pero 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 No Señor Compórte Si viejo Está De estar en un colectivo Público Muchachos Dejen eso Para la intimidad Esto Aunque sea Oile No sea Muy útil Es decir Vamos a ponerle El maravito Pero Suki Era eterno Y esto Donde Mierda Se lo pone Y lo Suki 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 Esto Degenerado Suki Mirando Mirando Para afuera Reflexionando Si me viene Se me acaba de Crashar el juego Pasó Man Esto No hay Sentadori Un poquito de agua Aprovechamos Toma Suki Creo que tenemos Más agua Si Está Full Bueno A ver Cómo vamos De refrigerante Estamos Safe El tema Sería Encontrar Un poquito Más de diesel Y sacarle Ese agua Que tiene Ahí vamos Con ese Suki Y nos vamos Al pingo Ah no agarré Los binoculares Pero bueno No voy a jugar Un ratito más Y listo Ya Me están llamando Para un lol Llaman para lol Pintalol ¿Está bien señor? Como toda la fiesta Joven Este viene De una partusa Esa mansión Es la mansión De Didi Por eso quedó así El compo Por eso Estaban haciendo Cosas raras Vienen Con la costumbre Estaban raras Las fiestas Yo les dije No tienen que ir A la fiesta Que hacen Didi Que el loco Compra mucho Aceite para bebé Hace cosas raras Pero no me hicieron caso Ahí está Esta gente Vamos a poner un poquito Música Uy Que moco Chueso Tormenta No se van mal Vamos 20 kilómetros Nice Llamas No se van a poder Se van a poner Como un pixelado No se van a poder Que no se van a poder No se van a poder Juan Carlos hola Juan Carlos ayer somos 5 pasajeros a ver uno que lo esta pasando re mal ahí atrás pero bueno probablemente encuentre algo mientras vaya y ya lo deje ahí en la estructura que encuentre y si, no es una forma de viajar así que entiendo de sacar a dolor boli era por aca no? que va va, quiero un mate es un si eso o? y vos? que onda hit? todo bien, todo chill, todo tranquilo y eso es la ruta no? ah bueno, yo soy la ruta a ver ya sube 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 la ruta Bueno, ahora probablemente si veo un barco sí que me frene a buscar porque necesitamos un gasolina, si no, estamos f. Porque de veinticuantos, veinti y algo, ahora tenemos como trece creo. Y creo que la mayoría lo estamos gastando en hacer esto. ¿Está viniendo así de nosotros? Eh, no, perdón, 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 maravilla. Oh, ¿qué pasó viejo? Ah, madre que a este le cuesta nada más. Yo dije no acá, no me la conté. Vamos que se puede, vamos que se puede. No entras poco, griego. Dale viejo, dale viejo, un poquito más. Dale viejo, un toque más, un toque más y listo. Y pasamos. Se nos salió un foco, ¿no? Ya con eso ya deberíamos estar, un poquito más foco. Esto es un divo. Uy, estamos, solucionamos. Uy, uy, caca. No, uy, piedra de mierda. Todo culpa tuya viejo, me desconcentrate. Yo hay una antena, ¿verdad? Fue ahorita que agarre velocidad de nuevo esta lenteja. Eso sí se está acercando hacia nosotros. O es una animación de expansión que no termina más. Mira ese otro. Está re be de pana, güey. La ruta está por ahí, ¿no? Allá. ¿Es eso la ruta? Estoy ya delirando mal. Sí, ¿no? Ah, sí, ahí se ve la... Si estamos medio lejitos. Eso me parece que fui. Ah, que yo allá. Me parece que fui y no era nada. Me parece que eso es decoración, ¿no? Bueno, voy a buscar una gasolinería o algo. Así ya corto. Guardo, corto y... Y me voy a jugar un LOL, güey. Suponiendo que sigan estados los tipos. Si no, capaz que vuelva. Depende cómo esté el tema. ¿Por qué? Como que... Dobla, ¿no? Estoy flasheando. Vas para allá, ¿no? ¿Y esa curva, no? No, encima va derecho a la tormenta arena. Ah, ¿puedo dormir? No. Ahora sí, no. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Nunca había visto una cuerda así, güey. Vi que se generaba procedural todo el tema, pero... Esa curva, nada que ve, güey. Tendré que frenar el auto y todo para dormir. Ah, pensé que se podía dormir con el auto andando. Vamos. Y nos fuimos. Bueno, en algún momento arranque. Lo juro. Qué cagada eso que me mandé con el motor, güey. No lo tendría que cambiar. Yo llegaba, papá. Vos tranqui, güey. Qué cagada eso que me lleve directamente hacia donde no quiero ir. Eso es el barco, ¿no? Eso. Eso es una casa, ¿no qué? Bueno, tenemos cosas para ver ahí. A ver a qué llegamos primero. Sí, mirá. Es una... Todo curva. Pensé que era todo una línea recta, güey. ¿Ves? Estaba olfateando el suelo. Es como que hace un zigzag medio raro. Y acá es el barco. Ok. Encontramos el barco. Yo iría ahí, directamente. A ver, güey. Voy a seguir la ruta un ratito. ¿Vale la ruta como que pasa por ahí, no? ¿Cómo va a seguir? Porque ahí se ve más ruta, ¿no? Me tenía que traer los binoculares, güey. Soy gil. ¿Duele, pa? Y sí. Es una zona comprometida, güey. Ya te dije, sentate bien. Porque si no, si chocamos, te va a pasar eso. Cuando me hiciste caso, te pasa eso. Eso, no ponerte el cinturón, güey. Carga una esquizofrenia, güey. Es el barco. Sí, es el barco. Che, está linda esta ruta, güey. ¿Qué onda? Es otro biómetro, ¿no? Conejito. Es un tanque, amigo, pero creo que es piedra que no se generó. Vamos, viejo. ¿Por qué vamos tan lento, güey? Vamos tan lento, güey. Ya estamos en carretera, güey. ¿Deberíamos acelerar? ¿Vos sabés, viejo? ¿Sos de mecánico? ¿Qué girafa rara que sos, viejo? Estamos frenando, ¿no? Estamos perdiendo fuerza. ¿Esto te ha puesto? Vamos a pagar esto, voy a ver qué está pasando. Permiso. Y bueno, hermano. Que no te voy a pisar si tenés la mano en el medio del pasillo. El refrigerante está lleno. Bueno, casi lleno. Esto, eso está bien, mire. Eso no tendría que estar bien. ¿Y esto? ¿Cómo va? 12 litros. El tema es que tiene agua. No, no, espero que no vayamos lento, porque tiene agua esta mierda. No sé cómo igual, pero tiene agua. Ah, estábamos cantando. ¿Estamos chocando con algo o qué onda, viejo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere andar detrás? Uh, la rueda esta la tenemos para atrás. Está yendo a marcha atrás también. A ver, está yendo para adelante, pero a la vez no. ¿Será alguna rueda? A ver, le puedo cambiar esa por la que tenemos acá. La que está medio hecha mierda. No, ya sé que la solución sea tan fácil. Yo estoy boludeando. Perdón, viejo. Me olvidé de usar el gato. No entiendo por qué se frena. Vamos a guardar. Vamos a recargar, a ver qué onda. Continúo. Estaba encargado porque tiene que generar toda la misma. Ok, gracias. No, se frena, man. ¿Qué onda? Más rápido parece. Para mí es porque el motor tiene agua. A ver, ¿dónde estaba el barco? No sé si llegamos. A ver, doy por hecho que sí, pero... Estamos yendo muy lento. Había una piedra ahí en el camino, ¿cierto? Ahora estamos yendo bien, man. ¿Y esa piedra dónde estaba, viejo? ¿Dónde estaba...? Ahora estaba toqueando acá en la parte de abajo, ¿cierto? Uh, esa rueda como que no va ahí, ¿no? Bueno, solucionado, supongo. Había una piedra toqueando, boludo, y no vi dónde. ¿Dónde ya está el barco? Seguí volumen. ¡Sul! Ah, vamos derecho. A ver, sí que está yendo un poquito más lento esto. ¿Qué me pasa? Ah, ahora está 6. Ah, ahora está tranqui. Sí, una vez que te acostumbras al dolor, ya. ¿No será que está en su vida? Mmm... La nieve. No, porque estamos yendo marcha atrás, viejo. ¿Qué onda, viejo? Me cago en la... Pa' adelante, viejo. Pa' allá. No, viejo, para. Se me va al cole, viejo. Estoy cagando un poquito en esto. Nada, me parece que el colectivo murió ya. ¿Será por el peso? Pero no creo. Todo está todo andando, boludo. No, pero no hace ni marcha atrás ni nada. Me parece que se me bubeó el colectivo porque cuando me bajo eso se mueve. Bueno, lo voy a tener que llevar así, boludo. Ay, no. ¿Dónde va, viejo? Parado. Igual. Como que está en freno, ¿no? Como que está frenando. No se da que tiene puesto esto. No, así no lo puedo empujar, ¿no? No. No entiendo, ¿no? Pues la luz esto está como... Está frenando el... El cóligo, ¿no? Vamos a empujar, ¿no? Vamos a empujar, ¿no? Bueno, en verdad tendré que apagar el motor, ¿no? Porque estoy gastando nafta al pedo. Bueno. ¿Va a frenar el cóligo? Bueno, así es hecho. Man, ¿qué carajo le pasó a esto, boludo? Estaba andando re bien, boludo. No tiene sentido, boludo. Ahí va como queriendo, boludo. Va como queriendo... Tirarse de un puente, boludo. No te pagamos el cabello. No, man. No hay chance, boludo. ¿Qué pasó, boludo? También que iba... Ay, no, pero... Pero es para el otro lado, gil. Te quedo blado. Ay, como que había querido, man. Como que quiere, pero... A la vez no. A ver si ahora me empujo. Se va a ir para allá. No, qué mierda, se va a ir para allá. No, colectivo. Pará, viejo. Este... ¿Cole? Por favor, colectivo. Frená, viejo. No lo alcanzo. No lo alcanzo, man. Ah, sí. Pará, viejo. Si me está gastando gasolina, boludo. No, no, pa, viejo. No, man. ¿Qué carajo le pasa? No. Qué onda, man. Si me lo voy a poder recuperar. Si es una paja. Continúo. Seguro es culpa tuya, gil. No, va a marchar. Eh, se me re rompió esto, man. Bueno. Hasta acá llegó el colectivo. ¿Va queriendo? No. A ver. Si lo puedo rescatar. Acabamos en bajada, supongo. Ir a andar un ratito. Ah, pero para mí es por el tema ese que quiere cambiar el motor. Y no se lo tendría que cambiar. Ve, así tendría que andar en general. Vamos un poquito más rápido. No, para mí, ripió fuerte el colectivo. Bueno, me parece que el colectivo llegó así. Y bueno, como ya empecé con el lore del colectivo, hay que terminarlo. Así que, o sea, encaminarlo. Tengo que ir. Y ahora es el lore del colectivo fantasma. Nos vemos. Un gusto haber servido en usted, señor colectivo. Nos veremos en otra vez. Se chocó. Nos veremos en otra vez. Se chocó, posto. Es una porquería el colectivo. Vamos a atacarlo. Ale viejo, no me está dejando mal. Ahora sí, hasta pronto. Colectivo. Y la plantita ahí como que le da el token. Excelente. Bueno. Hasta acá llegamos entonces con el lore del colectivero. Desértico. Bueno. Estuvo divertido. Duró bastante. Así que. Como que cumplió. No sé cuánto hicimos. Cuántos kilómetros hicimos. Ahora cuando salgo me voy a fijar. Pero creo que habíamos hecho 20 y algo. No hicimos nada. Pero claro. Nos pasamos explorando cada sexto esa mierda. Y con el tema del colectivo que es full lentejo. No hicimos una mierda. Pero ahora corremos. Exit. Me ir al menú. Hicimos. Ah, 65 kilómetros. Estuvo bien. No llegamos a los 100. Pero estuvo bien. Así que bueno. Nos veremos. En la siguiente room. De The Long Drive. Así que. Hasta la. Next. Goodbye. Bye.